Háblame, claro baby, dime que tengo que hacer Soy la llave que no quiero, dime que tengo que hacer Todas las noches pasaron Oye, no te das cuenta lo bien que podemos estar En una relación abierta sin tener que estar Dándonos explicaciones, ni poniendo condiciones Tienes que aprender a controlar tus emociones Que si me gustas pues claro, eso es obvio No significa que yo quiera ser tu novio Aunque la paso de maravillas cuando esté contigo Pero sabes muy bien como son las cosas conmigo Amigo con privilegios y sin compromiso Nada serio, me alejo el misterio Cero sentimientos que los nuestros pasajeros Desde el día primero te dije lo que sabes Mira que el bichifuqueo no me ronque si tú sabes lo que quiero No te me pongas picha, que pa' votar tenemos dinero Nosotros si estamos duros y esta gente está en tu piel Así que vente y estima ahora el mundo que se joda Y dile a Charro ese que se fló no está de moda Que ya pasé su tiempo y eso es lo que le incomoda Controla el internet y también las emisiones Así que vengo a, déjate llevar Déjate llevar que tú andas con los que son Que tú andas conmigo Que tú andas conmigo Tranquila Y aquí pa' gastar Esta gente está pelado Así que vengo a, déjate llevar No tienen con qué frontear Así que vengo a, déjate llevar Y aquí pa' gastar Y aquí pa' gastar Ahora mandámonos dos otro bañete Yo te lo pienso que te desinamora Tienes que aceptar la realidad Por ahí dicen que la pichas y yo nunca Ya tú sabes lo que quiero hoy Dime para que tienes algo inserido Si yo no, si yo no Mi mente ya no está en tu escenario No, no, no Solo llamo cuando quiero Si yo no, si yo no, si yo no Si yo no, si yo no, si yo no Si yo no, no estoy pasajero Oye, yo tengo la logística De ti, mi mamá No te pongas mística Siempre que salgo Todo el mundo es un mástica Dame de esos llores Y no te pongas plástica No pómela Si va a comértela Esa bellaquera Quiero bajártela Uuuuh Es una gana rapa De posición, vea, que eso no se deje atrás Yo no juego más Y tú no sabes Tengo un chavo, mami, tengo la clave ¿Cuánto de cuánto quieres que te pague? Pa' que te lo exome Y que nadie te reclave Que te lo pienso que te desinamora Tienes que aceptar la realidad Por ahí dicen que la bella es idólica Ya tú sabes lo que quiero hoy Dime, pana, que tienes algo inserido Si yo no Mi mente ya no está en este escenario Y no, no Dime, claro, baby Dime qué tengo que hacer Yo te lo pienso que te desinamora Tienes que aceptar la realidad Con ahí dicen que la bella es idólica Ya tú sabes lo que quiero hoy Y mi pana que tienes algo inserido Si yo no Mi mente ya no está en este escenario Hey, guys Welcome to the future Bienvenido al futuro ¿Sabes lo que yo quiero, mami? J. Álvarez No veis, yo, ya No te confundas Mucha amo de Go Music Tú sabes Go Music, la maquinaria Montana de Rookie One Plus Jory Boy Guasey La maquinaria Férete que El flow El flow is bad The Rookie Just the G Just the G